Especial es La Opinión Todo comenzó con un negocio atractivo. Un viaje planificado en menos de dos semanas llevó a Luis Hernández Ortiz, un ciudadano español nacionalizado en México, a su primer viaje a Colombia. Era el 4 de junio de 2024. Hernández tomó un avión con destino a Bogotá y después de una breve espera, tomó un segundo avión con destino a Púcuta. A las 8 y 30 de la mañana, ya estaba en el aeropuerto internacional Camilo Daza. Hernández, comerciante de criptomonedas, confiaba tanto en su cliente que esperó que le enviara un vehículo para recogerlo y trasladarlo a su encuentro, sin saber a dónde iba y todo lo que vendría. En el transcurso del aeropuerto Al Calvario no hubo ninguna sospecha, pero fue llegar al barrio Antonio Nariño, muy cerca de la invasión Brisas del Nariño, donde el ciudadano español presintió que algo no estaba bien. Fue recibido por el supuesto cliente quien en realidad era su verdugo. En ese momento había caído en manos de sus captores. Estamos en Brisas del Nariño, el lugar que identificó el gaula para dar con el escondite de los secuestradores. A las 10 y 30 de la mañana comenzaron las amenazas y los golpes. Hernández fue llevado a una casa precaria donde lo amedrantaron con armas de fuego y allí grabaron un video que le enviaron a su esposa exigiendo un rescate de 500 mil dólares o un canje por criptomonedas. La mujer no sabía qué hacer, no tenía experiencia en criptomonedas y sentía que el tiempo se agotaba. Al día siguiente, la Embajada de España en Colombia y la Policía Nacional se involucraron. El gaula de la Metropolitana de Cúcuta bajo el mando del Mayor Luis Franco tomó el caso. La operación fue un éxito gracias a la rápida y efectiva reacción de las autoridades. Don José Luis Hernández. Bienvenido a la libertad de Dios, mi señor. Gracias. Además, esa madrugada fueron capturados los cuatro hombres.